Hola a todos, estamos en el Rincón de Grace Yo soy Grace y traduce Gustavo Salome a la gente 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 Tortilla Tu y yo tu y yo tu y yo tu y yo No a la española, porque nosotros no le agregamos los fondimentos que le ponen los españoles, pero es dentro de una tortilla bien argentina. Entonces, vamos a hacer un poco de tortilla, pero vamos a hacer un poco de tortilla. Mientras tanto, voy a rebobar un poquito la cebolla. Para que no salga tan durita al cocinarla. ¿Eh? ¿Por? Aseite en spray. Lo más natural, lo más neutro posible, sin ser tan grasoso. Bueno, acá tengo cuatro huevos, perejil y asco picado. Cuatro huevos, no solo en petrozilia. Vamos a agregarle una pizca de sal porque cocinamos con huevo. Un tipo de leche, que nosotros no le agregamos con huevo. Vamos a agregar papas que me sobraron de una comida de ayer. Pero, en la casa, no solo en la comida de ayer, no solo en la comida de ayer. Pero, ayer, la comida de ayer, puede ser con papa cruda, con papa hervida o semifrita. Siempre aprovechamos lo que tenemos en casa. Vamos a agregarle, por supuesto que el condimento para gusto le vamos a agregar un poco de páprica dulce. Esto es lo que tenemos que agregarle. También tenemos que agregarle un poco de páprica dulce. También tenemos que agregarle un poco de páprica dulce. También tenemos que agregarle un poco de páprica dulce. También tenemos que agregarle un poco de páprica dulce. Por supuesto. Como decía, las papas acá son un poco duritas, son diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados, las precocinamos previamente. Acá tengo también un condimento especial para papas, para no hacerlo tan picante. No. Esto le puse páprica dulce, ajo en polvo, un poquito de sal y este condimento para papas. Páprica metuca. Aquí vamos a ver la gente. Tablin le tapuje a dama. El que le gusta poner pimienta. El que le gusta poner pimienta. El que le gusta poner pimienta. Ya está precocido. Lo vamos a dejar enfriar. Lo vamos a dejar enfriar un poco de páprica. Lo vamos a dejar enfriar un poco de páprica. Si. Una vez que ya tenemos prácticamente fría la cebolla saltada, la vamos a agregar al resto de los condimentos. La cebolla sale de mucfatz. Vamos a agregar la cebolla. Y a esta mezcla le vamos a agregar una cucharada colmada de harina leudante para que no se baje la tortilla. La cebolla sale de no se baje la tortilla. El que nos da cuenta que la tortilla lo empeña. Y a través de algunos del sites con los ingredientes. Después de los ingredientes, todos los ingredientes. Entonces la tortilla no se baje. En todo tipo de páprica, necesitas cierta altura. por supuesto que el que es alérgico a la harina no le coloca o le pueden colocar también esa especie de roya que hay aquí que no contiene gluten podríamos probar la próxima vez hay una especie de polvo para hornear sin gluten que podría ayudar, lo vamos a probar la próxima vez yo estoy acostumbrada a usar harina también podría utilizarse la harina en el aglutent pero no estamos seguros que pudieras a los efectos de aglutinar un poco pero ahora vamos a ver por el gris más solicitados van a sacar el carácter delhechos de la salida claro el carácter delhechos de la salida ya que las comandecen también van a sacar el carácter que no se harían la salida vosotros no olvidamos y dice que se utiliza en la vida de la glútena, sin glútena, sin glútena, sin glútena, sin glútena, sin glútena. Yo me imagino que a los padres de ustedes se usan algo que no se usan, si no se usan nada, también se usan para el mejor, para el mejor. Bueno, yo limpié previamente un poquito de la sartén para quitarle los revestidos que quedaba de la cebolla. Le volví a agregar aerosol, vamos a dejar que se caliente. Pueden usar aceite diferente, yo uso aceite spray canola. Vamos a dejar que se caliente un poquito la sartén y después le vamos a agregar el contenido. Una vez que ya tenemos caliente el aceite, vamos a agregar toda la tortilla y se puede hacer también al horno, pero como quería mostrar cómo se hace una tortilla, hoy la voy a hacer en sartén. Hoy vamos a agregar el aceite para comer, ya que está en sartén. o sea, a las dudas, que nos está en sartén. Pero aquí vamos a agregar el aceite, y ahora vamos a agregar la tortilla y las dos frutas, que nos está en sartén. Salimos un poquito hoy del régimen. Vamos a emparejarlo y lo vamos a dejar coser. Lo podemos tapar también con una tapa. Sí, yo era muy grande, pero es muy grande. Bien, ahora vamos a empezar, vamos a ir a ustedes. Vean, esta es la verdad, que se va a hacer como se necesita. Vean, vean, cómo se va a hacer como se necesita. Se va a salir abajo, no es lo principal, por eso le voy a hacer el cuchillo. Nosotros hacemos aquí un cuchillo, porque queremos que el cuchillo se quiera un poco hacia arriba, antes de que se haganlo. Ok? Aquí ya está hecha por los bordes, le agregué la tapa para que se coagule mejor el huevo de arriba. Vamos a sacarlo. Es un poco de calcio. Vamos a hacer un poco de cebollón. Vamos a subir un poco de cebollón. Vamos a ver, uno, dos y tres. ¡Ay, ya está ella muy rato! Ahora vamos a poner un poco de cebollón de los dos lados. Ahora vamos a añadir un poco de cebollón de dos lados. No, 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 hay. Ahí está. Vamos a agregarla del otro lado. esta es una sartén de teflon lo que estamos tratando de hacerlo lo menos aceitoso posible lo vamos a tapar cuando esté lista le mostramos cómo queda termino camina acá ok, si se mueja no haré la jemez por supuesto, nos vemos en unos minutos aquí voy a apagar la hornalla es para mueja vamos a probar cómo salió vamos a agregarle esto vamos a agregarle esto y esperemos que no se caiga la foco está tirado ese yafe ese yo figuré esta rega para cortarla bien caliente así que vamos a mostrarla muy caliente para comerla esta rega es por rabotai si se puede comer solo se puede comer en sándwich un sándwich de tomate si si, pero es que está muy muy caliente esto se puede comer solo todo se puede comer en sándwich un sándwich de tortillas o se puede acompañar con un buen bife con milanesa con lo que guste cada uno y se puede comer todo el pita y se puede comer con la steak y 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